Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción reuniones científicas y técnicas vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicón. Y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Cimeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar Envíanos tu consulta a consejoescucha.org.ar O llamá al 5365-8950 Y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 Años. Gestión y Futuro. Hola, mi nombre es María Mercedes Michetti. Soy asesora del área de aplicativos y sistemas tributarios del Consejo. Y en este momento voy a dar preguntas frecuentes que nos hacen al servicio de asesoramiento. Bueno, el contenido de este video es sobre el aplicativo de presentación de balances al eje J, denominado CITIC 2020, que es el último aplicativo vigente. Y vamos a ver algunas consideraciones y aclaraciones sobre la carga y generación del manifiesto. Bueno, sobre la descarga y instalación del aplicativo. La descarga del aplicativo se realiza a través de la página de IGJ, en el link que les estoy transcribiendo, acá, como pueden ver. Esto lo pueden copiar y pegar en la dirección del navegador, y así van a llegar fácilmente a donde se encuentra la descarga del aplicativo. En este punto es importante tener en cuenta que si el sistema operativo es superior a Windows XP, hay que descargar el destructivo de instalación que se encuentra al lado del aplicativo. Esto es importante para que el aplicativo sea compatible con el sistema operativo que tenemos y para que funcione correctamente. Bueno, acá les muestro, en la pantalla de sistemas de balances y asambleas, acá van a encontrar el aplicativo para su descarga, y acá al lado tienen el destructivo de instalación, que también deberían bajar si tienen sistemas operativos superiores a XP, para poder realizar la carga correctamente. Bueno, cuando ingresamos al aplicativo aparece esta primera pantalla, que vemos acá. Acá vamos a tener que cargar el quit para que nos permita avanzar. En la segunda pantallita que vemos acá al costado, cargo el quit, acá me permite poner el año, el año seleccionado es el 2019, y acá el tipo de trámite, que puede ser presentación de balances o rectificativa de presentación de balances, ¿sí? En este caso es la presentación, o sea que le damos a aceptar. Una vez que le dimos a aceptar, nos va a aparecer esta pantalla que vemos acá, donde la primer solapa que vamos a tener que completar son los datos generales. Los datos generales serían la denominación social de la actividad, el tipo societario, el número de quit ya lo trae por defecto, el número correlativo, este número correlativo, va a estar en el certificado de inscripción, en la IJJ. Después acá tenemos número referencial. Acá es solo para sociedades constituidas antes de 1995. Por otro lado, acá abajo, tenemos que cargar la actividad, la misma debe coincidir con las actividades del sistema SIAP. Le vamos a dar un clic acá en mostrar actividades, se va a desplegar la totalidad de las actividades que existen, vamos a buscar la correspondiente a la sociedad que estamos presentando, tenemos que titlarla, le ponemos aceptar, y nos va a aparecer acá el código y la descripción de la actividad. Abajo nos va a pedir los datos de inscripción de la constitución. Esto va a tener, el certificado va a tener una fecha de presentación, un número registral, va a estar registrado en el libro número tal, tomo, tomo el que corresponda según el certificado de, que nos dio la IJJ de inscripción, donde también va a estar el número correlativo que hablamos antes. Luego, nos va a pedir los domicilios, como pueden ver acá hay otra sub-sulapita, le damos un clic, acá vamos a cargar la sede social, que va a ser la sede que inscribimos en IJJ. Abajo nos va a pedir el domicilio fiscal, el mismo debe coincidir con el domicilio fiscal de AFIP. En este caso, las dos direcciones son las mismas en mi ejemplo, podrían llegar a ser distintas. Bueno, acá termina la carga de esta pestañita. Bueno, la segunda sub-sulapa son los datos de balance, nos va a pedir estas contables, en este caso del ejemplo, el 31 del 12 del 2019, cuando se inicia, el 1 de enero del 2019, después nos pide la fecha de reunión de directorio y la fecha de asamblea en las que se aprobó, en las actas donde se aprobó el balance de presentación. ¿Sí? Acá ponemos las fechas, después nos va a pedir los rubros del balance, como está compuesto el activo, el pasivo, y por defecto nos va a traer el patrimonio neto. Acá al costadito nos va a pedir el detalle de los rubros del patrimonio neto. Bueno, acá yo cargué capital suscripto, no tenemos ajuste de capital, tampoco aportes irrevocables, prima de emisión tampoco, ganancias reservadas tampoco, no tenemos pérdidas acumuladas, y después tenemos ganancias pérdidas del ejercicio, registro una ganancia de 20.000, tiene una reserva legal de 5.000, y tenemos acá abajo un campo que está, que yo lo marqué con un círculo rojo, donde en el primer campo nos permite cargar una descripción libre, digamos, ¿no? Lo que tengamos que incluir, que está dentro del patrimonio neto y que no está dentro de las opciones que tenemos acá arriba. Entonces se carga la denominación, acá se carga el importe, acá ponemos ingresar, y esto va a subir acá arriba en otros, en este caso son otras reservas, 5.000 en el ejemplo. Bueno, siempre acordémonos de guardar los datos, ¿sí? Para no perder lo que ya venimos cargando. Esto lo repito, porque se llega a apagar la máquina, se nos llega a cerrar el aplicativo, y vamos a tener que volver a hacer la carga. Por eso es de gran importancia el guardado de datos a medida que vamos avanzando en el aplicativo. Bueno, la siguiente solapa es participaciones societarias. Son los casos en los que la sociedad presentante los debe completar en la medida que cuente con participaciones en otras u otras sociedades y o asimismo otra u otras sociedades que participen como accionistas de la sociedad presentante. En esta pantallita vamos a entrar por el comando ingresar, vamos a llenar los datos que requiere el aplicativo, si la sociedad es controlante o si la sociedad presentante tiene sociedades controladas. Tenemos ingresar, podemos empezar con la carga, si nos falta algún dato guardamos los cambios, después podemos volver a ingresar al aplicativo, a la misma pestañita, entrar por modificar y poner los datos que a lo mejor nos faltaban en su momento para que quede completa la carga. Después hay otra solapita que es de vinculación, es en los casos en los que la sociedad presentante tiene situaciones de vinculación superiores al 10%, ¿sí? O que tenga sociedades participantes, la sociedad presentante, con una vinculación mayor al 10%, entonces ahí vamos a entrar por ingresar y vamos a comentar los datos que nos requiere el aplicativo. En el caso del ejemplo, yo no tengo sociedades controlantes ni sociedades encoladas, por ende no hice la carga, pero bueno, es sencillo, hay que poner todo lo que piden, como ya les dije, se guardan los cambios, se puede volver a ingresar y completar datos que nos faltaban por modificar. Y bueno, y acá termina la carga de esta pantalla. Bueno, la siguiente pantalla es directorio. Acá se deberán cargar los datos requeridos requeridos de los directores de la sociedad presentante. A través del icono ingresar, perdón, del icono ingresar, pudiendo hacer modificaciones, a través del icono modificar, y también si nos confundimos podemos eliminar. Bueno, yo acá cargué los dos accionistas que tengo de esta persona, que forman parte del directorio, acá nos va a pedir los datos de la persona, el apellido, el nombre, el quit, si es soltero, casado, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, y en la parte de abajo va a pedir los datos del cargo que tiene este accionista a la actividad, en este caso el primero, que en el ejemplo González Francisco, tiene el cargo de director titular, y nos va a pedir la fecha de asignación de este cargo, en mi caso es primero de enero del 2019, el vencimiento es 31 de diciembre de 2021, por lo tanto la duración es de tres ejercicios, la duración del mandato, ¿sí? Bueno, lo mismo con el otro socio, en este caso es una mujer, nos va a pedir también el nombre, bueno, el quit, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, y abajo nos pide lo mismo, nos va a pedir qué cargo desempeña, si fue inscripto, vamos a poner que sí o que no, según el artículo 60 de las sociedades comerciales, esto también lo pedía el anterior, y después también nos va a pedir la fecha de esta, en este caso el cargo es presidente, la fecha de asignación también es primero de enero del 2019, con vencimiento el 31 de diciembre de 2021, por lo tanto la duración también es de tres ejercicios, después acuérdense que tienen acá la solapa de domicilio, donde van a completar los domicilios, en este caso de los dos accionistas, y acá termina la carga de esta pantalla, bueno, y acá la pantalla que sigue es órgano de fiscalización, acá se deberá tener en cuenta que el órgano de fiscalización contiene dos subsolapas, consejo de vigilancia, como vemos acá, sindicatura unipersonal, comisión fiscalizadora, el aplicativo por defecto trae la marca en sí, por lo tanto, si la sociedad presentante no tiene órgano de fiscalización, se deberá colocar la marca en no, como estoy marcando acá, en las dos subsolapas, tanto en el consejo de vigilancia, como en sindicatura unipersonal, barra comisión fiscalizadora, acá van a notar que la fecha del informe del órgano de fiscalización va a quedar en gris, para los casos de empresas o sociedades que están presentando que no tienen ni consejo de vigilancia, ni sociedad, ni sindicatura unipersonal, y bueno, así pasamos a la siguiente pantalla. Bueno, acá en esta pantalla lo que hay que cargar es el registro de las acciones. Bueno, yo sigo con el mismo ejemplo, con los dos socios, acá va a pedir los datos generales, apellido, nombre, quit, fecha de nacimiento, etcétera. También tenemos acá la pestañita con los domicilios, y acá lo que hay que cargar es la cantidad de acciones que posee cada uno de los socios, el valor nominal, el aplicativo nos va a traer el total en forma automática, después nos va a preguntar si el derecho a voto por la cantidad de acciones, después hay que completar los otros dos datos que figuran acá, que uno es la cantidad de títulos que representan las acciones, bueno, esto lo van a tener en el estatuto o constitución de la sociedad, digamos, en el contrato social de la sociedad. Bueno, en este caso se completa para los dos accionistas que tenemos, entramos por ingresar, vamos completando los datos, podemos modificar y también podemos eliminar en el caso de órganos confundidos. Siempre tengan en cuenta guardar los cambios para que no se pierdan, por si tenemos que volver a entrar, si nos faltó algún dato, entramos por modificar, cargamos los datos que nos faltan y luego de haber cargado todo, ponemos a aceptar y acá termina la carga de esta pantalla o subsolapa. Bueno, seguimos por la siguiente subsolapa, asamblea y acá va a que completar por sí o por no según corresponda haciendo clic con el botón del mouse. Entonces, en este caso se ha aprobado por unanimidad la publicación del artículo 237 todavía no la tengo y tampoco, por ende, tampoco está en el boleto en oficial, o sea que le voy a poner que no, estos serían los casos en los que la sociedad esté obligada a la publicación y al boletín oficial. En el caso de que se haya llegado un cuarto intermedio, es decir, que no fue por unanimidad, lo que se nos va a abrir acá es un campo de reanudación de la asamblea y ahí vamos a poner la fecha en el caso de que no se hubiese llegado un acuerdo por unanimidad. En el ejemplo mío puse unanimidad. Aprobado el balance por unanimidad, querría decir esto. Por último, vamos a ir a la carpeta archivos adjuntos. Para juntar los archivos se debe hacer un clic con el mouse en la intersección de la columna nombre del archivo, de la fila del archivo que se quiera juntar, en principio va a ser actas y registros. Entonces, de esta manera cuando aparece la carpetita amarilla habrá que hacer un clic sobre la misma para acelerar los archivos correspondientes que tenemos en el equipo. Acá nos aparece esta pantallita en el aplicativo de actas y registros donde nos explica la información que tenemos que cargar, que son el acta de directorio, el acta de asamblea y el registro y asistencia de los accionistas. Entonces, acá se carga, acá hay que tener en cuenta que si yo tengo varios archivos debo crear un archivo comprimido, es decir, un archivo .zip para poder cargarlo. Le damos a aceptar. Al darle a aceptar se nos va a abrir la ventana del explorador de Windows para que podamos buscar los archivos. Yo acá ya los tengo comprimidos, acá adentro tengo las actas y registros obligatorios en un archivo .zip, lo voy a marcar, va a quedar marcado en celeste, le voy a poner abrir y vamos, se va a abrir el aplicativo en actas y registros y acá nos va a aparecer la carga, como pueden ver, que yo marque en color rojo, la carga de los archivitos. Bueno, de la misma manera, voy a ir a estados contables e informes, que es la segunda fila, le voy a dar un clic en la carpeta amarilla que nos aparece aquí, donde estoy mostrando con el círculo rojo y va a salir esta pantalla, donde nos describe la información obligatoria que se debe cargar en este campo. Acá pasa lo mismo, si la información la tenemos distribuida en varios archivos, vamos a tener que crear un archivo comprimido .zip que incluya a todos. Le vamos a dar a aceptar, al darle a aceptar, esto nos va a llevar al buscador de Windows, donde voy a seleccionar el archivo de estados contables e informe del auditor que ya tengo cipiado, le voy a dar a abrir, se va a abrir el aplicativo y nos va a mostrar acá en el circulito rojo que tengo yo que se cargó correctamente. Veamos, es el mismo paso que el anterior, pero con las dos cosas que son obligatorias. Después tenemos un campo otros, que este podría ser utilizado por alguna empresa o alguna sociedad que considere que tenga que adjuntar otros archivos. Bueno, esta es otra forma de cargar los archivos adjuntos, es decir, si las actas y registros, estados contables e informes u otros se encuentran en varios archivos, se debe hacer un clic con el mouse en la fila del archivo que se quiera adjuntar, empezamos con actas y registros y nos posicionamos en el botón zip que yo marqué acá con rojo, le damos un clic, bueno, darle clic en sí se va a abrir una carpeta que se llama crear archivo comprimido, acá la aplicativa nos muestra también la información obligatoria a incluir y bueno, mediante el comando agregar que tenemos acá el aplicativo nos va a llevar al explorador de Windows donde yo tengo guardados los archivos que tengo que adjuntar, el primero es el acta de directorio, la tildo para que me quede seleccionado, le pongo abrir y va a aparecer en el listado de archivos, como pueden ver acá acta de directorio, como tengo que agregar más archivos voy a ir al botón agregar se nos va a abrir de vuelta al buscador de Windows acá voy a buscar el acta de asamblea la pinto le pongo abrir y me va a aparecer acá adentro en el listado de archivos acta de asamblea como pueden ver vuelvo a poner agregar porque me falta agregar el registro de asistencia de accionistas entonces lo marco como marqué los anteriores me va a quedar pintado de celeste le pongo abrir y va a quedar adjuntado como pueden ver el listado de archivos que tenemos acá registro de asistencia ahí terminamos con los libros obligatorios entonces le damos guardar y acá por último vamos a visualizar el archivito en actas y registros el nombre del archivo va a estar el archivito que acabamos de comprimir a través de la opción del aplicativo bueno ahora hacemos el mismo procedimiento para la carga de los estados contables e informes nos posicionamos en la línea de estados contables e informes vamos al iconito punto zip que yo marqué acá con rojo nuevamente que lo vean le damos clic nos va a aparecer en el aplicativo crear archivos una ventana de crear archivos comprimidos acá nos va a mostrar la información que debemos presentar entonces vamos a ir a agregar se nos va a abrir la ventanita de búsqueda de windows acá busco el balance el 31 de 12 de 2019 le voy a poner abrir y nos va a aparecer acá en el listado de archivos balance el 31 de diciembre de 2019 vamos a volver a poner agregar acá se abre de vuelta el explorador de windows y lo que tengo que agregar yo acá es el informe del auditor así que lo pinto le pongo abrir vamos a la ventana de crear archivo comprimido y nos va a aparecer acá informe del auditor acá yo ya tengo completos los datos le pongo guardar al poner guardar vamos a ver acá en la línea de estos contables informes se tiene que visualizar el archivo que subimos lo mismo si la empresa considera que tiene que poner otros hará el mismo procedimiento con los archivos que desea adjuntar que considere necesarios adjuntar bueno y acá termina las dos opciones de la ventana adjuntar archivos que tenemos ¿si? otro tema a tener en cuenta es importante que los archivos desde mi punto de vista estén creados en PDF porque son más seguros ya que estos archivos no se pueden modificar en cambio un Word un Excel podría pasar que sí podrían ser modificables por una razón de mayor seguridad recuerden que es conveniente que los archivos sean con extensión PDF una vez cargado todos los datos y adjuntados los archivos guardar cambios lo vuelvo a repetir porque si no los guardamos perdemos la información cargada bueno y ahora vamos a ir a datos de presentación clickeamos acá en datos de presentación y se nos va a abrir una ventana con tres solapitas ¿si? representante legal barro de registros auditor externos y asamblea bueno acá nos va a pedir el lugar ciudad autónoma de Buenos Aires la fecha la fecha que se debe colocar es la fecha en que se va a realizar la presentación en IGJ en momentos normales era el día del turno que teníamos para llevar la presentación ¿si? después va a pedir los datos del representante legal ¿si? el cargo ya lo trae por defecto cargamos el quit la dirección y en la segunda parte tenemos de esta ventana los registros sociales y libros que serían los libros rubricados acá tenemos tres columnas para para llenar acá el aplicativo nos muestra todas las opciones de los libros que tendríamos que tener según el tipo de sociedad obviamente acá nos pide que pongamos la denominación que tenemos en los libros ¿si? después nos va a pedir el número de rúbrica lo ven acá y la fecha de la rúbrica que se pone en el mismo recuadro y el folio donde está copiada en este caso la memoria después el acta de directorio que va a tener otro número la fecha de rúbrica el folio donde está copiado el acta de directorio que aprobó esta balance lo mismo con el acta de asamblea con el registro de accionistas con el estado de resultados el estado de patrimonio neto el estado de situación patrimonial el estado de flujo de efectivo de corresponder en el caso de que no corresponda hay que completarlo con la sigla N barra C de no corresponde hay que completar todas las filas y todas las columnas ¿si? porque si no el aplicativo no se va a poder generar después acá la información complementaria yo puse las notas de anexos ponemos el número de cuál de rúbrica la fecha de rúbrica y los folios en donde se encuentran cargadas las notas y los anexos en este caso después habla de estados contables consolidados si yo no tengo no soy empresa controlante ni soy empresa controlada acá vamos a poner N barra C no corresponde en cada una de las columnas si no tiene órgano de fiscalización lo mismo y el informe del auditor poner el libro en el que está acá copiado la fecha la rubrica de ese libro y el folio en el cual está copiado el informe esto acá abajo esto que pusimos N barra C digamos no corresponde lo tenemos acá como nota en caso de no poseer alguno de los registros sociales mencionados en el recuadro de arriba especifique con N barra C o sea no corresponde una vez completados estos datos le damos a aceptar acuérdense de guardar cambios y otra cosa importante es que en el cuadro de los libros rubricados para movilizarse de un campo y hasta el otro se debe utilizar los comandos de flechitas del teclado o con el puntero del mouse ingresando en cada uno de los campos ya que si utilizamos las teclas enter o tabulador lo ingresado en el aplicativo en cada campo se borra ¿sí? esto es importante porque le trae bastantes complicaciones y tenemos muchas consultas sobre esto ¿sí? vamos a dentro de datos presentación a la solapa auditor externo acá nos va a pedir el lugar ciudad autónoma de Buenos Aires acá nos va a pedir la fecha acuérdense que la fecha que se carga es la fecha de presentación de manifiesto en IGJ ¿sí? acá el aplicativo trae por defecto la fecha de cierre de ejercicio o sea que siempre se tienen que acordar de cambiarla tanto en la solapa auditor externo como en la solapa de responsable legal barra registros que los dos nos piden la fecha y es esa misma fecha después acá se van a cargar los datos del profesional presentante de del manifiesto ¿sí? y la presentación del manifiesto y la presentación de balances le va a pedir los datos como el nombre apellido el tweet y la dirección pues acá vamos a tener un campo que dice si pertenece a algún estudio ¿sí? en este caso no en el caso de que perteneciera a algún estudio el profesional presentante habría que completar los datos ¿sí? después por último tenemos el informe del auditado primero nos va a pedir la fecha del informe después abajo nos va a pedir el tipo de informe este campo es desplegable y tenemos estas opciones que se visualizan acá en este caso yo elegí y también favorable para mi ejemplo después acá va a preguntar es pedido por les pedido por a qué se refiere es quién firmó el qué qué profesional auditor externo firmó el informe del auditor ¿sí? acá hay que tener en cuenta que puede ser el mismo contador presentante que es el que pusimos acá arriba o también puede ser otro ¿sí? porque a veces pasa que el contador que firmó el informe del auditor y lo certificó ¿sí? ya no está más a nosotros nos toca la empresa por ende nosotros vamos a ser el presentante y acá el que firmó el informe del auditor y lo certificó podría ser otro entonces pondríamos el nombre de la persona que efectivamente hizo el informe nos va a pedir el tomo y folio de este profesional después nos pide la fecha de los estados contables legalizados la fecha en que se legalizaron el número de legalización que nos va el consejo tenemos una observación para observaciones si queremos poner algo y por último acá nos pregunta si llevamos los libros están rubricados autorizados llevados en forma legal forma digamos acá vamos a poner que sí si tenemos todos los libros como se dice perdón todos los libros rubricados y todos pasados al balance en el caso que tengamos que poner que no tienen que tener en cuenta que en este campo se tendrá que poner alguna observación explicando por qué no lo están le damos a aceptar y acá termina la carga de esta pantalla siempre acuérdense de guardar los cambios lo vuelvo a repetir porque si no se nos borra todo y tenemos que volver a empezar acá vamos a la última solapita de datos de presentación asamblea acá nos va a pedir que pongamos qué tipo de asamblea aprueba el balance que estamos presentando si es ordinaria o extraordinaria acá en el ejemplo hemos titulado ordinaria le vamos a dar aceptar guardamos de vuelta los cambios sigo insistiendo en el tema del guardado y acá termina la carga de datos de presentación de datos de presentación bueno por último vamos a ir a la generación del archivo de presentación en presión de manifiesto bueno para generar el archivo de presentación en manifiesto hay que entrar en cerrar y proteger pero antes de ingresar acá tenemos que ir al menú del aplicativo a la opción herramientas y en las opciones que se nos despliegan ir a medio de presentación como podemos ver acá el aplicativo trae tildado automático por defecto esto sería el disquete como las máquinas ahora no tienen disquete si yo no cambio a CD pendrive cuando quiero generar el archivo va a empezar a dar vueltas a dar vueltas y no se va a generar nunca entonces es muy importante que tildemos acá CD pendrive como vemos acá el aplicativo sigue siendo medio de presentación disquete esto ya no es válido ahora se presenta a través de un pendrive si bueno la vez que tildamos CD pendrive vamos a ir a cerrar y proteger ahí en el aplicativo vamos a poner generar la opción de generar nos va a dar y después nos va a preguntar se generará el código de firma digital desea continuar acá tenemos que poner aceptar ahí el aplicativo va a pensar un poquitito va a abrir la ventana del explorador de Windows con el archivo generado que va a llevar el nombre del quit de la sociedad con guiones el año de presentación entre paréntesis 3.7 esto lo guardamos lo podemos guardar dentro de la carpetita donde tenemos donde teníamos guardados todos los registros o podemos guardarlo directamente en el pendrive al que lo vamos a llevar si lo guardamos acá lo que vamos a tener que hacer es copiarlo a un pendrive para llevar para llevarlo y hacer la presentación junto con el manifiesto entonces le ponemos guardar bueno ahora viene la impresión del manifiesto una vez guardado el archivo generado como explicamos en la pantalla anterior el aplicativo abre el reporte final y el manifiesto a través del explorador predeterminado que es Internet Explorer para estar determinado en el aplicativo esto entonces primero vamos a visualizar el reporte final el reporte final son los papeles de trabajo sin los datos que cargamos lo vamos a ver en blanco quiere decir pero en la parte inferior de la pantalla va a salir un recuadro como vemos acá donde hay que titlar permitir contenido bloqueado de esta manera como vemos en la pantalla del costado el reporte de los papeles de trabajo se va a llenar con todos los datos que fuimos cargando en el aplicativo luego los papeles de trabajo que pudimos haberlos guardado impreso para que queden para que queden nuestros papeles de trabajo de la presentación del balance nos va a aparecer el manifiesto ¿sí? y también lo vamos a visualizar con los datos en blanco es decir no van a estar no vamos a ver los datos cargados si no llega a aparecer como aparecían los papeles de trabajo acá abajo la opción de permitir contenido bloqueado se debe presionar la tecla alt del teclado del equipo para que aparezca como vemos en esta pantalla de acá al lado el menú del explorador bueno en el menú vamos a ir a herramientas se va a desplegar toda una lista de opciones vamos a buscar bloqueador de elementos emergentes y vamos a tildar desactivar como ustedes ven acá queda todo pintadito en rojo al poner desactivar vamos a ver acá en el manifiesto que nos va a aparecer en la parte inferior de la pantalla de vuelta el recuadro este amarillo con la opción de permitir contenido bloqueado le damos un clic y como podemos ver en la pantalla de al lado aparece el manifiesto con todos los datos que cargamos este manifiesto se imprime y con esto y el archivo generado en un pendrive vamos a ir a IJ para hacer la presentación último quería mencionar dos errores muy comunes que se presentan al momento de ir a la IGJ y hacer la presentación si la sociedad presentante no tiene órgano de fiscalización hay que recordar que esta solapa está compuesta por dos subsolapas una es consejo de vigilancia y la otra es sindicatura no y personal barra comisión fiscalizadora en las cuales el aplicativo trae por defecto el sí por lo que se debe tener en cuenta colocar no en las dos subsolapas el otro error que también es muy común es la fecha en la carga de datos de presentación en la solapa responsable de regal barro registros y auditor externo recordamos que la fecha consignar es la fecha de presentación en la IGJ ya que el aplicativo trae por defecto la fecha de cierre de balance entonces presten atención a esto porque pasa muy seguido ¿si? bueno ahora desde ya muchas gracias y espero que les sirva que les resulte de utilidad adiós y hasta el próximo encuentro y un saludo que les sirva se le dieron se le dieron a la